Bueno, ahora sí, a ver si se acuerdan de esta No sabe lo que puede excluir Mi corazón es triste, no hay algo que decir Porque si no, con ganas se nos puede dar igual No puede que te hago igual con los delitos de tu voz El truco de lleno que te lo tira la voz Por eso fue tu que es tu vida Pero con mis manos te voy a casar, corazón Te va a gozar, corazón y tu cuerpo no lo vamos a jugar Escucha bien, Sargento Ruiz Escucha bien, Sargento Ruiz Si me has votado en la cabeza que me aboní A tus mañecos a ti me vas a destruir Te vamos a inspirar, inspirar y a matar Y a la vida, a la vida, a la muerte Te vamos a matar Con esta luz Con el poder, con el poder ¡Escucha bien! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!